15 Fobias Más Extrañas del Mundo Ablutofobia es el miedo injustificado a lavarse, bañarse o limpiarse. Se presencia más comúnmente en adolescentes y ancianos. Esta comienza luego de largas temporadas sin asearse. Luego tu cuerpo lo hace ver como algo positivo. Clinofobia es el miedo a acostarse en la cama a dormir. Muchos niños la sufren en bajo grado. Esto se produce por grandes miedos nocturnos producidos por pesadillas o traumas. Fobofobia es el miedo a tener miedo. Eso sí que debe ser traumático. Andas con miedo por tener miedo todo el día. Esta se produce cuando una persona se pone a prolongados tiempos de estrés y horror. Globofobia, aunque suene ridículo, es el terror a los globos. Para ello, si era un cumpleaños, debe ser un suplicio. Optofobia es el trauma abrir o mirar a alguien a los ojos. Por lo general, este tipo de personas al abrir los ojos sienten ardor. Además de dolores de cabeza producidos totalmente por su mente. Courrofobia es el miedo a los payasos. Es relativamente común en niños y adolescentes. Esta se produce porque algunos niños tienen sensibilidad ante colores vivos y personalidades muy exageradas. Cosa que los payasos tienen de sobra. Esta yo la tengo. Ergofobia, horror al trabajo. Nace por las malas experiencias con tus jefes o compañeros de colegio cuando eres pequeño. Las personas que lo padecen en todos los casos se dedican a trabajar desde casa haciendo pequeñas tareas como cocinar, hacer ropa o directamente subir videos a YouTube. La que estás viendo en pantalla es irónicamente la fobia a las palabras largas o complejas. Comúnmente se presenta en personas con deficiencias mentales o problemas en el aprendizaje. Agateofobia es el temor a la locura. De forma casi perversa en el 80% de los casos las personas que padecen este pánico terminan directamente locos e internados en una clínica mental. Dendrofobia es el espanto ante la naturaleza. Ya sea árboles, hojas, plantas o raíces. La padecen comúnmente personas con mucha sensibilidad a las alergias. Su mente crea una barrera para evitar esa incomodidad y hacer ver lo natural como algo muy malo. Catizofobia, susto al sentarse. Esta se produce por traumas o dolor mientras estás sentado. Muy común en personas que han sido torturadas, interrogadas o mantenidas como rehenes. Itifalofobia, miedo a la erección o excitación. Muy común en personas que han sido abusadas cuando eran menores. La mayoría de los casos estos sujetos nunca tienen hijos ni relaciones sentimentales. Esta te aseguro que tú no la tienes. Ciberfobia es el pavor a las computadoras. Hay variaciones que temen a todos los objetos tecnológicos. Esta comienza con el nacimiento de la tecnología. Afectó a muchos adultos mayores ya que fue un cambio demasiado fuerte para todo lo que ellos habían vivido. Eisoptrofobia es terror a los espejos. La padecen personas con muy baja autoestima o problemas sociales. El mirarse a sí mismos o a otro en reflejo les provoca dolores de cabeza y grandes cantidades de estrés. Esta es tal vez la más horrorosa de todas. Cronofobia es el miedo al paso del tiempo. Las personas que lo padecen no pueden dormir, comer, hablar, mirar e incluso les cuesta pensar. Ya que con el paso de cada segundo sienten pavor, dolores corporales, depresión, vómitos. En la mayoría de los casos estos sujetos terminan por suicidarse. Esta fobia es provocada por grandes cantidades de depresión y estrés en el día a día. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal para más contenido. Si te pareció interesante o curioso regálame tu like y compártelo con tus amigos. Yo soy Tomás Fobre y nos vemos en la próxima.